Bueno, nuevamente volvemos con los vídeos de Brokehaven, ya extrañaba hacer este tipo de vídeos, y hasta ya me olvidé como se hacían. Lo que tengo planeado hacer el día de hoy, es copiar la vestimenta de las personas, haciéndome pasar por ellas, y molestar las XD, lo primero para poder hacer esto es buscar personas, así que voy a buscar a alguien por quien hacerme pasar. Después de mucho buscar, encontré a esta pequeña familia de dos tipas y su hija, así que para espiar mejor saqué los binoculares, y busqué una mejor posición para espiar y no ser visto. Amiga, en la escuela de mi hija hay una excursión y tendré que acompañarla. Amiga, quiero acompañarte, si no no tendré con quien echar chisme. No, ya vale mal. Las tipas eran amigas, y una de ellas tenía una hija, y planeaban ir de excursión a la playa. Bueno, después de observarlas, decidí hacerme pasar por una de las tipas, pero antes, me acerqué un poco más para poder ver qué accesorios y pelo llevaba puestos, pero mi plan casi se arruina, porque la tipa dueña de la casa me vio y estuvo a punto de banearme. Venga lo bananeo, sí. Esta vez fui más cuidadoso, y me escondí en el patio de su casa para que no me viera, y empecé a copiarle el atuendo. Ya estaba listo, la segunda parte de mi plan era hacer que la hija de la tipa piense que yo era la tipa, así que tenía que buscar un momento donde la hija estuviese sola, y para mi buena suerte, la tipa mandó a su hija a la escuela, así que ese era mi momento. Perseguí a las tipas hasta que llegaron a la escuela, y una vez la hija de la tipa se quedó sola, yo entré a la escena. Hija, vamos a casa. Eres una imitadora, no iré contigo. La hija no se creyó nada, y en ese momento, llegó la tipa verdadera. Al parecer estaba buscando a su hija para ya llevársela a su casa XD, pero antes comenzó a dialogar con la maestra de la escuela. Hola, ¿puedo hablar con usted profesora? Ok, dígame por acá. Una nueva actualización de Michael Linton. La tipa y la maestra se fueron a conversar a la dirección, así que fui a espiar y ver de que estaban conversando. ¿Y en las calificaciones? ¿Va bien? Va bien, no más en matemáticas está mal. Oh no. Después de esa conversación, la tipa se puso a regañar a su hija afuera de la escuela XD. Pero eso ya no me importó, porque mi objetivo era que la hija piense que yo era la tipa verdadera, y no pude lograrlo, así que mejor me fui a buscar a otras personas para hacerme pasar por ellas. Unos momentos después. Nuevamente fui a buscar a personas, en un McQueen que me encontré, y no fue muy difícil encontrar a este tipo con su mamá, aunque no sé cómo eso puede ser posible, porque el tipo era mucho más alto que su mamá XD. Atrapada. Como lo hice anteriormente, primero tengo que espiar, y a quien decidí copiar es al tipo gigante, así que primero me di la molestia de espiarlo un poco, para luego empezar a vestirme igual a él, me costó un poco encontrar sus accesorios, pero finalmente lo conseguí. Continué espiándolos hasta que se me presente la oportunidad de reemplazar al tipo, pero sucedió algo inesperado, resulta que el tipo y su mamá vivían juntos, y al parecer el tipo ya quería independizarse, así que empezó a mudarse. Ah bueno adiós master. Me escondí hasta que el tipo se mude a su nueva casa, para que no se diera cuenta que lo estuve espiando. ¿Cómo está muchacho? Ya el tipo había acabado con su mudanza, así que toqué el timbre de su casa, para ver si así podía hacer que salga, hasta que se apareció España, literalmente era una persona vestida de España, que fue a estropear mi plan. En ese momento el tipo salió de su casa ya que anteriormente toqué su timbre, por ello me tuve que esconder rápidamente, pero eso me sirvió como una oportunidad, ya que mientras el tipo hablaba con la España que había ido a estropear mi plan, yo entré por la parte de atrás de su casa, ya era hora de la verdad, saber si la tipa se creería que yo soy el tipo, estuve buscando a la tipa por toda la casa, y la terminé encontrando en el último piso de la casa, así que empecé a dialogar con ella. Hola mamá, te quería decir algo. Hasta que se apareció el tipo, y tuve que cancelar mi plan e irme de la casa para no ser baneado. Pensaba intentar de nuevo el plan, pero no pude ya que el tipo se iba a salir del juego. Bueno me voy.